Yo voto, yo apruebo. Don Juan Antonio Colón. Presidente, yo me abstengo y encuentro increíble que un parlamentario pueda venir a amenazar a otro por pensar distinto. Por pensar distinto. Por tener una idea distinta de cómo hay que solucionar los temas. Nosotros, yo planteé que hay un tema con el tema de la convención mixta que hay que solucionar. Eso es evidente. Hay un tema que nosotros queremos plantear de la inhabilidad de los gobernadores en generales, sí. Y lo mismo, vinimos para acá para poder debatirlo. Tenemos, tuvimos en total hasta el momento 14 minutos para ver este proyecto. Y tenemos, donde yo sea el legítimo derecho, a votar de una forma que el diputado Boricino le guste. Yo más tengo, presidente. Luciano Cusco, abstención. Con varios deportes y el plazo de... Aproba. Aproba. Hay dos chicos de la UE. Oye, Gonzalo fue en salida. Aproba, aproba. Bueno, mire, como todos saben muy bien, nosotros fuimos parte de...